Bueno, mi nombre es Mariano Cuño Libarona, yo soy el decano de la Facultad de Derecho en la Universidad del Museo Social Argentino. Llegué acá muy chiquito, mi papá era profesor acá, yo iba al colegio muy cerca y venía a buscarlo a la facultad, estudié cinco años que fui muy feliz, todos mis hermanos, tres hermanos también estudiaron acá y la vida me llevó a estar ahora en esta facultad. ¿Qué es esta facultad? Esta es una facultad que quiere ser amiga, que busca facilitarles las cosas, que estamos en contacto permanente con el alumno. 60 años de experiencia, donde el objetivo es la educación, la formación, pero no solo la educación jurídica, sino lo más importante es la educación humana. Nosotros lo que queremos es rescatar grandes ciudadanos para este país. Tienen trato personal, estamos a disposición siempre. Ideas abiertas, no hay una ideología, acá no hay política, hay estudio. Grandes profesores, el presidente de la Cámara del Crimen, muchos camaristas, jueces federales, tenemos exalumnos que son jueces federales, jueces de instrucción, fiscales. Una enorme estructura. La facultad es una belleza en cuanto a su estructura edilicia y con profesores con muchísima experiencia y muchísimo apego y cariño a la facultad. Una ubicación estupenda, Corrientes y Callao, con acceso. Una biblioteca de primera línea y nos encargamos de darles material. Nuestra propuesta es que nuestras clases no sean simplemente venir a hablar y enseñar derecho, sino casos prácticos, fallos, análisis. Es una facultad que trata de favorecerlos con los costos la incorporación de los alumnos. Tenemos cinco años, diferentes turnos de horarios, materias que se promocionan, y le inculcamos materias novedosas, que van a ser una gran herramienta para el abogado, o el juez, o el funcionario del día de mañana. Oratoria, escrita y oral. Ética, prácticas, prácticas, visitas. Este año fuimos al Museo del Holocausto, al Museo de la Morgue. Tratamos de darles un enfoque absolutamente distinto, prácticas. Fuimos congraciados por la CONIAU, que es el organismo de Contralor, con la renovación de todo nuestro TOC, aprobados en su potencia. Y les quiero contar algunas anécdotas. Yo, esta noche, como con mis amigos de la facultad, con aquellos compañeros que a los 17, 18 años veníamos acá, no sabíamos a dónde íbamos y jugábamos al fútbol. Amigos de toda la vida, entrañables. Y con otros, dos compañeras, nos anotamos en un curso de teatro que empezamos en un mes para tratar de estar y poder mejorar, inclusive en nuestra forma de diálogo. Con otro fui a la cancha, lamentablemente, el lunes. Me tendría que haber quedado en casa. Pero bueno, familia, grupo, amigos, cariño, respeto, educación, valores. Eso es lo que buscamos. Y pregunten en otras camadas, consulten, averigüen y van a ver realmente el espíritu señero que tiene esta facultad en cuanto a su formación e, insisto, formación educativa y información humana. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.